¿Por qué nos preocupa el futuro del campo valenciano? Porque por supuesto que estamos con nuestros agricultores, queremos saber qué es lo que ha ocurrido con esa tractorada que ha acabado frente al Ministerio de Agricultura y a la que se han unido una representación de agricultores de la Unión de Illaura II de diferentes puntos de la Comunidad Valenciana junto a los de varias comunidades autónomas. Hablamos con Carles Pérez, Secretario General de la Unión. Carles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿En qué momento se encontráis ahora? Pues prácticamente estamos finalizando ya los parlamentos de esta tractorada que hemos realizado y que ha terminado aquí en frente de las puertas del Ministerio para reivindicar y defender los intereses de agricultores y ganaderos valencianos. Más exactamente, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones, Carles? Hoy teníamos dos reivindicaciones más claras, más clave, aparte de otras que hemos traído, pero sobre todo centradas en la PAC, en esta PAC que no acaba de ser lo mediterránea que quisiéramos. A pesar de que el ministro cuando vino a tierras valencianas dijo que sería una PAC mediterránea, pues nada más lejos que eso. Hemos visto que va a ser una PAC que posiblemente en los siete años que transcurrirá esta PAC, 2021-2027, nos puede hacer perder alrededor de 138 millones de euros a los agricultores y ganaderos valencianos. Por lo tanto, empezando por ahí, es una PAC ya negativa. Luego una PAC que no acaba de reconocer lo que es el agricultor genuino, que los fondos vayan a los que realmente vivimos de la agricultura y de la ganadería y por lo tanto una PAC que se deja a sectores importantísimos de frutas y hortalizas nuevamente fuera y sectores que son muy importantes valencianos, evidentemente. Bueno, sectores como el sector vitivinícola. Sí, el sector vitivinícola, que es la parte también de reivindicación hoy, pues hemos llevado unas propuestas para el futuro del sector porque estamos viendo que continuamente parece que tengamos el ministro del no, ¿no? Aquel lema de Sánchez de no es no, pues en agricultura tenemos un ministro que siempre es no. Todas aquellas propuestas que le está haciendo el sector, como por ejemplo la medida de la puesta en marcha de la vendimia en verde, que el año pasado sí que se puso, que funcionó muy bien, que son ayudas directas para nuestros productores que están atravesando momentos complicados y que permiten también para ordenar lo que es el, digamos, la superproducción o excesos de vino en un momento determinado, no se están aplicando y por lo tanto esto es muy negativo para el sector que haya una negación, ¿no?, continua por parte del ministro a todas aquellas propuestas que está haciéndole el sector. Tenéis una idea aproximada de cuántos agricultores se han unido a la protesta de esta mañana en Madrid y que ha finalizado frente al Ministerio de Agricultura y cuántos tractores, más o menos, o al menos, ¿cómo lo calificarías? ¿Qué balancearías? Sí, el balance es bastante positivo ya que aún estamos en esta crisis sanitaria y por lo tanto siempre somos un poquito respetuosos y responsables a la hora de convocar, pero habrán más de 300 personas y han venido unos 15, 20 tractores de comunidades autónomas, cosas más cercanas y por lo tanto la vemos con muy positiva, con concentración positiva y con un mensaje muy claro y por lo tanto estamos muy satisfechos. Gracias, Carlos Pérez, por habernos atendido. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro.